Carlos Quereigua En el alma herida Porque el amor de los dos El que una vez fue el mejor Hoy me lastima Es preciso decir que no Cuando no existe otra salida Para evitar el dolor Para evitar el rencor Del amor que hoy termina Y estoy pidiéndole a Dios Que un buen amor Te dé su abrigo Y estoy buscando valor Para este adiós Que no se olvida No se olvida Y así me quedo sin ti Prefiero morir por dentro ¿Qué será de mí? Vivir mis sufrimientos ¿Alguna vez sabrás cuánto te amé? Si me ves llorar por ti Sé lo nuestro ha pasado Y los dos lo quisimos así No fue tu culpa ni la mía Es que ya no se podía Es que ya no se podía Continuar ¿Qué más da? Seamos amigos Que nos dijiste Y hagamos el amor Por última vez Fue una noche inolvidable Y en la mañana al despertarme Te lloré Pero después me enteré Que ni siquiera Que el sudor de mi cuerpo Se aconsecaré en el tuyo Para entregarte a él Tranquilamente Y destrozar mi orgullo Como pudiste borrar Con otro cuerpo quizás Todo lo nuestro pasado Que equivocada estás Tú mi amor lo sabrás Lo nuestro fue un amor Más No una novela más ¿Y qué más da? Quiero comprar para ti una casa bella Que tenga lirios y claveles al entrar Donde se cojan con la mano las estrellas Donde se duerma con el ruido de la mar Quiero comprar para ti una casa bella Que tenga lirios y claveles al entrar Donde se cojan con la mano las estrellas Donde se duerma con el ruido de la mar Donde el celaje de mi perro sentinela Pase la noche de la puerta a los balcones Con sus ladridos y sus ojos de candela No deje chica que se acerquen los ladrones Donde podamos bailar este jorupito Como se baila en llanos casanareños A punta de soga poco a poco y trancaíto Oyendo el arpa del maestro Figueredo Quiero comprar para ti una casa bella Que tenga lirios y claveles al entrar Donde se cojan con la mano las estrellas Donde se duerma con el ruido de la mar Donde se duerma con el ruido de la mar Donde se duerma con el ruido de la mar Que yo soy un llanero nacido en la sabana Que mi universidad y título adquirido fueron las jornadas Que es lo que yo más quiero con todita las ganas Que me deje creerte como él siempre quiso a su bella dama Que me acepte por bien No quiero todas las malas Le dije que debajo de este sombrero se encuentre el hombre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!